¡Hola, hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Chulos! Mirad, hoy os traigo un huevo gigante de Eli, la amiguita de Pocoyo. Vamos a destaparlo todo, pero primero no olvidéis darle un super like a este vídeo y suscribiros a Juguetes Chulos y a Lady Juguetes, mi segundo canal. ¡Ahora sí, vamos a comenzar! Y primero vamos a quitar las tintas de la mochila de Eli. Como sabéis, Eli siempre lleva una mochila en color azul. Y aquí la tenemos vestida de bailarina, super guapa. Vamos a quitar su falda. ¡Así! Y ahora, sus zapatitos de bailarina. Amigos, me podéis ir escribiendo en los comentarios si veis la serie de Pocoyo y cuál es vuestro personaje favorito. Le quitamos los ojitos. Y vamos a coger toda la pieza. A ver si no se nos rompe... ¡Uy, se rompió! Vamos a quitar la cara de esta bonita elefante. Lo que queda de su cuerpo. Y llegamos a la última capa. Mirad cuántas cosas tenemos en el huevo de hoy. Vamos a comenzar por esto. Tenemos un regalito con el papel de Frozen. Tenemos a Ana y a Elsa. ¡Y tenemos a nuestra amiga Eli! Justo nos ha salido la misma que en el huevo gigante. ¡Vestida de bailarina! Como veis aquí tiene su mochila, sus zapatillas de bailarina y su falda. Y también una adorable corona. ¡La, la, 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 la! ¡Me encanta ser bailarina! ¡Vamos a dejarla por aquí! Y creo que vamos a continuar con esta cajita. ¡Mirad! ¡Tenemos un huevo mágico de dinosaurio! ¡Qué chulo! Aquí tenemos las instrucciones. Tenemos que meter el huevo dentro de un vaso con agua. Y al cabo de unas horas nacerá nuestro dinosaurio. ¡Qué guay, ¿verdad? ¡Con mucho cuidado! Para que el huevo no se rompa. Este huevo es completamente blanco. Y ¡uy! Por aquí está un poquito roto. Parece que dentro hay algo. Va a ser nuestro dinosaurio. Mirad, he traído el cacharrito con agua. Así que vamos a echar el huevo. Así. Y a esperar a que nazca. ¡Mirad, amigos! ¡Nuestro dinosaurio ya ha nacido del huevo! He tenido que esperar dos horas hasta su nacimiento. ¡Y guay, la, qué chulo! Mirad, aquí tenemos parte del huevo. Se ha roto por la mitad. Y nuestro dinosaurio ha crecido bastante, ¿verdad? Voy a cogerlo. Está muy resbaladizo. Es de un material bastante blandito. Y fijaros qué grandote se ha hecho. Y eso que todavía es un dinosaurio bebé. Es en color amarillo y en la parte de arriba verde. ¡Qué chulo! ¡Me encanta! Ahora vamos a coger... Otro regalito sorpresa. Aquí dentro tenemos un amiguito de Pocoyo. ¡Y mirad! Tenemos a Nina. Este es el último personaje que ha salido en la serie de Pocoyo. Es muy bonita también. Y es capaz de hacer diminuto todo lo que le rodea. Ella siempre lleva este traje en color verde. ¡Hola amigos! Estoy buscando a Eli y a Pocoyo. ¿Los habéis visto? ¡Sí, Nina! Yo sé dónde está Eli. Voy a llevarte donde ella está. Para que podáis jugar. ¡Hola, Nina! ¿Qué tal estás? Hoy voy a enseñarte unos pasos de baile. ¡Genial, Eli! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a bailar! ¡La, la, 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 la! Continuamos con la siguiente sorpresa. Tenemos una cajita de Star and Flower Melmito Slime. Tiene efecto perla y fragancia a uva. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Mirad qué chulo! ¡Mmm! ¡Huele súper bien a uva! ¡Me encanta! Y tiene estrellitas. ¡Mirad qué bonitas! Son en color dorado, plateado, azul, alguna rosa. Si queréis ver más slime, podéis visitar Lady Juguetes, porque allí he traído muchos vídeos de slime. Siguiente sobre. Es un sobre de Sticky Club Ocean. Son unos animalitos del océano súper pegajosos. Tenemos cuatro que brillan en la oscuridad y otros cuatro que cambian de color con el agua caliente. ¡A ver cuál nos sale! ¡Oh! ¡Una serpiente marina! ¡Mirad qué pegajoso es! Además se estira muchísimo. ¡Tengo una serpiente en mi mano! ¡No! ¡Mirad cómo se estira! ¡Además se pega por todo! ¡Mirad! ¡Una serpiente llena de colores! ¡Se han quedado todos los colores pegados! ¡Vamos a lanzarla! ¡A ver si se pega en algún sitio! ¡Una, dos y tres! ¡Ha cogido un regalo! ¡Otro regalito de Frozen! ¡Pues tenemos a nuestro amigo Pocoyo! ¡Y fijaros! ¡Va vestido de domador de circo! ¡Con una varita! ¡También puede ser un mago! ¡No estoy segura! ¡Va de domador de circo o de mago! ¿Vosotros qué pensáis amigos? ¡Me lo podéis escribir en los comentarios! ¡No os perdáis el gran espectáculo de hoy! ¡Ya nos quedan poquitas sorpresas! ¡Tenemos un sobre de animalitos de granja! ¡Y aquí están todos los que hay para coleccionar! ¡Me gustaría que me saliera la cigüeña! ¡Siempre quiero que me salga la cigüeña y todavía no me ha salido! ¡A ver! ¡Una tortuguita! ¡Qué bonita amigos! Mirad nos viene también con su ficha ¡Y también la velocidad! Como veis la velocidad es muy baja Porque las tortugas son muy lentas Mirad que bonita es Su piel es súper suave Porque le han puesto como terciopelo ¡Qué bonita! Yo os voy a contar un secreto amigos Tengo una tortuga Y su nombre es Indurain La tengo muchísimo tiempo Desde que era pequeñita Mirad tiene su ojito en color verde Es adorable Me encanta Y llegamos a la última sorpresa Es un sobre de los pitufos De la última película La aldea escondida También nos viene con un libro Historia más juegos Mirad aquí están todos los que hay para coleccionar A ver cuál nos sale Y aquí tenemos la historia Para poder leerla En la parte de atrás del sobre También están todos los que hay para coleccionar Mirad Pues nos ha salido pitufo salvaje Este me encanta Tiene un gorrito hecho con hojas Y parece que está muy enfadado ¿Verdad? Me gusta mucho porque estos juguetes son súper grandes Son edición Masi También nos viene con la plataforma Así ¿Quién ha venido a molestarme? Soy un pitufo muy enfadado Y mirad aquí lo tenemos en el flyer Es pitufo salvaje Aunque aquí está sonriendo Y a nosotros nos ha salido muy enfadado Y ya hemos terminado con las sorpresas amigos Y estas son todas las sorpresitas Que nos han salido hoy Recordad amigos Me podéis escribir en los comentarios Cuál de todas estas ha sido vuestra favorita A mí me han encantado los personajes de Pocoyo Y no olvidéis amigos Si os ha gustado este vídeo Me podéis ayudar dándome un súper like Manitas arriba Y no olvidéis suscribiros a Juguetes Chulos Y a Lady Juguetes Mi segundo canal Donde veréis un montón de vídeos divertidos Y antes de terminar Quiero mandar unos saluditos Quiero mandar un besito muy fuerte A Sofía Que es su cumpleaños Y cumple tres añitos Felicidades Sofía Que pases un feliz día También quiero mandar un besito Amigas de las dos Julieta y Becky A Devani Herrera Bricia Moreno Agustina Calvo Carolina Andrade Morena y su hermanito Joaquín También a Samira Rolón Lucía y su hermanita Natalia José Manuel Y Josué Daniel A María José y los Juguetes Carrasco Brisa y su primito Joaquín Estrella Millán Cami García Cristina y su hermano Abraham También a Adriana Sergio Vázquez Nerea Lescano Diana Cárdenas Nicole Gamer Calleja Naomi Cabeza Manualidades con Nicole Bricia Moreno Melani Torres Dayana Dayana Murillo Y por último A Miriam Torres Adiós amigos Nos vemos en el próximo vídeo Con más sorpresas divertidas Un besito súper fuerte ¡Mua! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!